Top 6. Así serán las reuniones y fiestas con amigos en La Nueva Normalidad. Mis amigas, mis amigos, la situación sanitaria que el mundo vive ha cambiado radicalmente la forma en la cual nos relacionamos con otras personas. Y aunque es pronto para que sea posible establecer la llamada Nueva Normalidad, los expertos ya tienen ciertos consejos y recomendaciones sobre cómo será volver a poder reunirnos en lugares privados con nuestros seres queridos y amigos o hacer fiestas, lo que implica tomar medidas sociales estrictas para evitar contagios. Lindsay Leininger, investigadora de políticas sanitarias y profesora clínica de la Escuela de Negocios TAC de la Universidad Dartmouth, compartió algunas normas consideradas muy necesarias para la convivencia social con personas con quienes no se haya mantenido la cuarentena en el mismo lugar. Aunque estar al aire libre es fundamental para la salud mental, la experta señala que al reunirse en casa o en algún parque se deben controlar con precisión aspectos como la sana distancia, el uso de platos y cubiertos y la manipulación de alimentos y bebidas. La experta señala que cada invitado tendría que llevar sus propios platos y vasos, e incluso que al realizar reuniones más grandes se deben colocar las sillas y sillones a dos metros de distancia y sin mesas compartidas. Posiciona macetas u otras señalizaciones entre las mesas para que la separación quede clara. Los expertos señalan que los invitados deberán traer su propia comida, platos, cubiertos, vasos o papel y utensilios de plástico, así como sus bebidas. Esto deberá incluir también los condimentos. Sería genial que cada mesa tuviera su propio desinfectante de manos. Además, los expertos señalan que los asistentes deben usar cubrebocas siempre que no estén comiendo o bebiendo y que debe haber un bote de basura especial para que los invitados puedan depositar su basura sin que el dueño de la casa tenga contacto. Las botanitas y la salsa son una terrible idea, afirmó Lindsay Leninger sobre lo que implica que varias personas coman del mismo recipiente. La experta afirma que solo una persona debería servir los alimentos. Si alguien respira sobre la lasaña y todos se enferman por eso, te sentirías terrible como anfitrión, comentó Leninger. Sobre el uso del baño, los especialistas señalan que al emplearlo se debería usar cubrebocas y lavarse muy bien las manos. Además de que, después de cada uso, las superficies deberían ser limpiadas con desinfectante. Los expertos coinciden en que el correcto lavado de manos es un aspecto fundamental. Otros aspectos que van a cambiar radicalmente tienen que ver con la dependencia de la tecnología ahora más que nunca, con diversas plataformas como Zoom, que han tenido un boom debido a las reuniones virtuales y hasta fiestas virtuales que se han popularizado en línea. Y bien, ¿qué te parecen estos consejos para realizar reuniones sociales? Escribe tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste de este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar informado con las noticias más interesantes del mundo y las mejores tendencias. Te invito a conocer el canal Curiosidades y Más, donde conocerás los chismes más actuales de los famosos. Mandamos saludos a quienes comentaron el video Misterios de las Lunas de Marte Fobos y Deimos Mini Cracks Daniel Santiago Castillo Jiménez Hermes Vargas Rodríguez Kevin Cancino Y Guilmichico Autl Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima. Estimitación